Bailadores Mojan su fuego Bailadores Mojan su fuego Que aquí está Manuel Cudillo Con su tropical Cien huecos Que aquí está Manuel Cudillo Con su tropical Cien huecos Ese conjunto De moda Que ha causado Sensación Duele Toca Voz a robar Rumba Cumbia Y el danzo Y el rimo que usted despila No toca de corazón Y el rimo que usted despila No toca de corazón ¡Ale! ¡Vaya que fue! Vos a luchar 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 Vos a miel Vos a luchar Tarola y un favor Con trabajo y una cesta Recantantes y un bombón Y un órgano que acaricia con su ritmo y corazón Y un órgano que acaricia con su ritmo y corazón ¡Mira! Suena hacia el fuego, oye el rumbo Saca de puta muchacha para que puedas gozar Suena hacia el fuego, oye el rumbo Suena hacia el fuego, oye el rumbo ¡Mira, mira, mira de ropa! ¡Mira hacia el fuego, oye el rumbo! ¡Mira, mira, mira de ropa!